Dame tu celular, por favor. Que no, maestro. Me voy a ofrecerle una disculpa. ¿Puedo pasar? Bueno, pues muchas gracias en esta ocasión por tener la amabilidad y yo tengo sobre todo el gusto y el honor de poder entrevistar a pues estas personas, tanto director como actrices de esta película de clases de historia que se va a estrenar próximamente en cines y bueno, pues no me queda más que saludar y darle la bienvenida por ahí Marcelino, Renata, Verónica, Langer, ¿cómo estamos? Hola, hola, muy bien, gracias. Aquí contentos ya de estrenar. Qué bueno, Verónica. Renata, contenta seguramente. Sí, muchas gracias por este espacio y también muy contenta de estar aquí con mi triángulo favorito que somos Marce, Verónica y también, bueno, ustedes que aquí estamos conviviendo todos, pero muy contenta que ya se estrenan el 9 de septiembre. Clases de historia en cines. Claro, y ahí estaremos muy pendientes y la iremos a ver 10 veces si es necesario, aunque engordemos con las palomitas. Muy bien, Marcelino. Me gustaría empezar contigo un poquito a preguntar, para eso venimos en esta ocasión, creo que la temática de la película es clave del éxito que seguramente va a tener y que, bueno, ya ha tenido en algunos festivales, en algunas muestras y demás. Creo que es una temática y creo que son temas recurrentes en los trabajos que te he visto sobre esta parte un poquito de la frustración, de la monotonía, de hablar de lo cotidiano, inclusive también hablar de la vejez. En esta película de clases de historia, ¿cómo abordas esta temática para contar con estos personajes tan dispares, en forma de ser, tan independientes cada uno y hacerlos que se unan y contarnos algo cotidiano, algo de todos los días y algo tan sencillo, pero a la vez tan profundo como esta historia? Ya, sí, 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 justo como mencionas, la monotonía, la soledad, este momento en el que de repente los personajes se ven al espejo y se dan cuenta de esto, ha sido una constante a lo largo de mis películas, clases de historia es mi tercera película, y para esta en particular quería abordarlo de una manera distinta, quería que fuera una película muchísimo más luminosa, una película en la que el personaje se confrontara y en lugar de quedarse en la contención, prefiriera quemarse, salir y ser ella misma. Entonces, esa es como la gran diferencia que encuentro con mis primeras películas y estoy muy contento porque creo que sí, la película da el resultado que estábamos buscando. Creo que sí es una película que lo que hemos compartido con espectadores en festivales internacionales y nacionales, es que el espectador se siente con ganas de vivir después de ver la película y empatiza con el personaje de Vero y con el arco dramático que va llevando el personaje. Entonces, bueno, justo es lo que espero que los espectadores se encuentren después de este largo camino que ha sido el que ha recorrido la película. Bueno, Verónica, hablando también ya un poquito con Marcelino en la cuestión de la profundidad del tema y la dinámica de la soledad, de la frustración, tu personaje precisamente vive en esta etapa entre la enfermedad, entre el no conocerse a sí misma, el poco deseo ya inclusive de estar en la vida misma, como seguir en esta misma etapa todos los días repetitivo, pero logras este personaje fuera de lo cotidiano, de lo que vemos normalmente, hablando de la vejez, sobre todo no vamos a ver a la abuelita o al personaje tejiendo la ropita, no la vamos a ver cocinando quizá las galletas, sino es una mujer que va a descubrir con la vitalidad que tiene el otro personaje, su cómplice, va a descubrir muchas cosas que ahí estaban muy probablemente, pero que las había dejado por seguir otros sueños, quizá ni siquiera los suyos. ¿Cómo construiste este personaje tan complejo y que pocas veces visto de esta manera en cines y sin caer como en el cliché o en lo absurdo, no en el extremo, no se va a volver un personaje donde me desbordé y síganme quien pueda, sino mesurado, pero que descubre muchas cosas en el intento? Pues mira, yo creo que eso, para empezar, ya viene dado desde el guión, está planteado el personaje así. Por otro lado, también yo en lo personal creo que el cine tiene que contar también estas historias y el personaje pues sirvió mucho de, funcionó mucho como vehículo para esto. O sea, creo que nos faltan muchas películas por hacer sobre mujeres de todas las edades y sobre todo mujeres de este segmento de la población que pues hay de todo, hay desde secretarias de Estado que tienen mucho mayores que yo, o sea, hasta mujeres de todo tipo, líderes sindicales, mujeres que están en su casa, profesionistas, mujeres que sufren un divorcio, que pierden un hijo, o sea, no sé, la cantidad de cosas, sucesos que pueden, o sea, creo que lo que tenemos que quitarnos es justamente ese cliché de que una mujer de cierta edad ya no está viva. Pues le pasa a lo mejor es que hay que llegar a esa edad, a la edad que yo tengo para saberlo, pero estás tan vivo y te pasan la misma cantidad de cosas que cuando estás joven. Lo que pasa es que la sociedad tiende a encasillarte en ese segmento de la población y ella misma, el mismo personaje de Mis Veros, se auto ha encasillado y se ha comprado esa historia, pero de algún modo la llegada de Eva y todo lo que justo hace rato lo hablábamos, que lo que le pasa en la escuela y todo lo que le va ocurriendo, pues hace que ella de algún modo se empodere y decida que va a vivir, va a vivir eso que le queda, ¿no? Mucho o poco, no lo sabemos, pero eso lo va a vivir. Por acá Renata, que interpretó a Eva, algo que me llamó mucho la atención independientemente de la mancuerna fabulosa que haces con Verónica, esta química, esta diferencia de edades, inclusive niveles socioeconómicos, situaciones, pero que hay por ahí un hilito conductor precisamente que es la historia que tienen detrás de sus personajes y todo lo que les va pasando esta soledad que las termina uniendo. Pero algo que me llama mucho la atención del personaje es que no cae en la clásica chavita problemática que normalmente en las drogas, en el alcohol, en vicios, ¿no? Que a pesar de que tiene estas problemáticas y a pesar de que es rebelde y demás, como que está muy consciente y tiene unas respuestas certeras, sencillas, que no se hace bolas, por decirlo de alguna manera, a la hora de preguntar o de decir, o decir simplemente, pues no te pasa nada, ¿no? Hay un textito por ahí, un diálogo que no pasa nada. Así es ella. Pero, ¿cómo lo logras interpretar? ¿Cómo fue el trabajo que hiciste para que una persona, un personaje poco o casi nada gesticulado, su cara casi se mantiene siempre en el mismo modo, pero por medio de su voz, por medio de su cuerpo y de las situaciones y de su contexto, pueda hablarnos tantas cosas y decirnos tantas cosas como lo hace Eva. ¡Qué emoción! Gracias. Creo que, la verdad, recuerdo cuando empecé a trabajar con Marcelino, recuerdo que él me preguntó, oye, a ver, ¿cómo trabajas tú? ¿Cómo abordas tú un personaje? Y entonces yo era la primera vez que hacía una película de este tamaño y yo así como, bueno, pues, no sé, ¿no? Entonces, un poco así, yo quiero aprender, ¿no? Justo entonces fue con Marcelino y le dije, yo me voy a aventar de cabeza, cáchame, hagamos lo que sea, que eso sea, ¿no? Entonces, tuve un increíble leado que fue Marcelino y eventualmente también Vero cuando trabajamos juntas. Pero Marcelino fue de gran ayuda, ya vimos muchas referencias de pelis, fuimos a lugares, hicimos muchos ejercicios muy interesantes para ir encontrando eso. Y creo que justo Marcelino tenía muy claro, digo, obviamente, con toda esta incertidumbre que pasa cuando estás haciendo un proyecto que no sabes qué va a pasar, que también estás abierto a decir, bueno, voy a dejarme empapar de las cosas que van sucediendo. Pero Marcelino tenía muy claras ciertas cosas. Tengo algunos mails ahí que el título del mail era como bola de fuego o como cosas que Marcelino iba diciendo como quiero encontrar esto, quiero explorar, por ejemplo, justo algo que a mí me costó un poco como encontrar o desde dónde abordarlo era la sensualidad o la sexualidad del personaje, ¿no? Como esta libertad. Y creo que esta es una película que te habla mucho de diversidad, de todo, diversidad sexual. Tócate más fuerte, es como, o muy, o de mucho revuelo como son el aborto también, justo habla también de estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, del cáncer, etcétera. Creo que toca muchos temas que son muy importantes y creo que todos lo hicimos desde el mayor respeto, desde la mayor entrega. Entonces, pues eso, fue un viaje increíble para mí compartir con estas dos maravillosas personas y con todo el crew y con todos los demás actores en el cast que son increíbles, José Meléndez, Héctor Holten, Gabino, Fernando, Ana José, todo, Leo, todos están increíbles y fue maravilloso compartir con ellos este viaje que fue que haces la historia. Perfecto, Renata, Verónica, Marcelino, muchísimas gracias por compartir estos momentos con Butaco 80. Pues nada más, agradecerles y, bueno, pues veamos la película. Claro, no se la pierdan a partir del 9 de septiembre en todo el país. Ahí estaremos viéndola. Pues muchísimas gracias, Marcelino. Gracias, Chucho, por el tiempo. Espero que los espectadores se den una oportunidad para ver la película. Claro que sí, Renata, igualmente, muchas gracias. Gracias, Chucho, por el tiempo y espero que vayan todos a ver clases de historias de 9 de septiembre en todos los cines. ¡Yay! Ahí estaremos viéndola sin duda alguna. Muchas felicidades y cuídense mucho. ¡Gracias! 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 Yo voy a darte, dártelo ¡Gracias!